La primera experiencia, cuentas en el libro que la primera experiencia sexual la tuviste con un hombre. Sí. ¿Qué tal? ¿Fue bien o te llevaste a una sorpresita? Bueno, fue una relación normal, amistosa, entre amigos. Te declarabas bisexual, pero nunca habías estado con una mujer. Sí, pero nunca había estado... Es que no me dejaba a las tías. Sí, las chicas, no, me resultaban... Claro, esto yo... Ahora, analízalo. Tendrá algo que ver haber ido a un colegio de estos solamente para chicos, ¿no? Que de repente, pues... Puede ser, ¿no? La pureza es una perversión muy complicada. ¿La? La pureza. La pureza. La pureza sexual, ¿no? De la que... Sí, pero yo tengo una educación católica, básicamente. Claro, y luego esto es como cuando aprietas una manguera con la pierna, luego sale aquello, sale disparado, claro. Esto lo cuento en el libro, ¿te has dado cuenta? ¿Lo de la manguera? No, lo de la manguera, no. Claro, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención... Sí. Que aquí... Porque yo te iba entendiendo, yo he leído el libro, que me lo he pasado muy bien, te tengo que decir. Te iba entendiendo hasta que luego ya tuviste relaciones con mujeres, pero ¿seguías diciendo que eras bisexual o no? No, ya no. Bueno, mira, vamos a ver. Estamos hablando de los años... Comienzo de los años... Finales de los 70. Era muy corriente que la gente fuera bisexual. Era prácticamente... En mi círculo, de luego, que todos éramos bisexuales. Ajá. Esto te llamará la atención actualmente, ¿no? No, 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 no. Incluso estamos viviendo una regresión. Hay ataques a la homosexualidad, ¿no? A homosexuales por la calle. Aquí en Madrid. Lo cual no deja de ser muy llamativo. Entonces era... Por lo menos en mi círculo, era normal. Ajá. Pero luego te pilló tu chica, tu novia, creo que te pilló un tiempo más tarde con un chico en pelotas en la cama. Bueno, esto no fue con mi... Fue mi ex. Ah, fue tu ex. Sí. Vale, discúlpame por el detalle. A ver, lo había... Pero lo del tío en pelotas en la cama no te ha parecido para subrayarlo. Lo había... Lo cuento en el libro. Sí, sí. Lo habíamos dejado una semana antes. Ah, amigo. O sea, que no era mi mujer. No tienen nada que... No se puede quejar. No se puede quejar, ¿no? No se podía... Sí. Bueno, sé que se os ha parado el corazón. No, me sorprende que en un programa que sé que están viendo muchos niños, me saques esas cosas a colación. La verdad es que el libro viene... Está en el libro, especialmente. O sea, ¿no te has sacado a colación? ¡Oh, Dios! No, eso no lo cuentes. No, es una broma. ¿Cómo compusiste la canción? ¡Qué gustito pa' mis orejas! Que a poco que la gente imagine, se va a dar cuenta de que te comiste un ácido.